El motociclista Elvis Jiménez Quirós, de 42 años y habitante del municipio de San Jorge Rivas, perdió la vida de manera trágica a eso de las 6 y 20 de la tarde de este recién pasado lunes, tras verse involucrado en un fuerte encontronazo con un camión Hyundai color azul, placa Managua 20-16-20. La tragedia ocurrió por el campo de béisbol San Martín en San Jorge. El ahora fallecido viajaba en una motocicleta placa Rivas 24-404. Aparentemente el conductor de la moto circulaba sin casco de seguridad. Él habitaba aquí en el barrio 19 de Julio y él tenía 42 años. ¿Deja ir? Ah, sí, tiene dos. Bueno, hasta el momento no manejamos nada de eso, de cómo fue ni nada, porque yo no estaba aquí. No me doy cuenta cómo fue el accidente. ¿Hacia dónde se dirigía? Ahí le iba para su casa. ¿Venía de trabajar? Venía de trabajar, sí. Iba para su casa y pues lo que oí decir fue que el camioncito el camioncito le encajó encima y se retrocedió y ahí jugó andaló. Él venía, dicen, de sur a norte. Así dicen, sí, yo no, yo no, yo no sé nada de eso, pero así dicen. Pero dicen que el camioncito estaba encima de él y la opción para atrás porque se quería huir. Entonces, fue cuando la gente lo detuvo ahí. Entonces, fue cuando él lo vieron que ya estaba, estuvo con vida como cinco minutos, pero fue como reventado. ¿Cuántos años tenía él? 42 años. ¿Cuál es el nombre completo? Elvi, Gabriel Jiménez Quiroz. ¿Y el suyo? Agentes de tránsito se presentaron al lugar para realizar peritos. Mientras tanto, el conductor del camión de nombre Alfredo Rivera fue remitido a la estación policial para continuar con el proceso de investigación. Días atrás, se han reportado cuatro accidentes de tránsito en diferentes zonas del departamento, dos de estos cobrando vidas. La mayoría de los fallecidos comúnmente son conductores de motocicletas. Con imágenes de Exxon Martínez desde el departamento de Rivas, les informó Raquel Mena Morales.